Hoy hemos venido hasta la vecina comunidad autónoma de La Rioja. Nos encontramos en la sierra de Cámeros. Durante un buen trozo de nuestro recorrido nos acompaña el río Brieva, con su sonido alegre y cantarín, como corresponde a un buen río de montaña. Subimos hasta el Mirador de San Juan, donde podemos divisar la bonita localidad de Brieva de Cámeros. Allí nos sorprende el agua nieve, que con el viento que anda nos hace daño en la cara. La nieve caída la noche anterior cubre de blanco el alto de las cumbres. Al cruzar por Peñencada nos hemos detenido aquí, a 1.422 metros de altitud, para pisar la primera nieve de esta temporada. Este ayedo es más bonito de ahí abajo. Y ya en la vertiente del río Iregua nos encontramos con este ayedo, poco antes de llegar a Ortigosa de Cámeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!